y venimos de un lindo fin de semana con el tc 2000 el joven tc 2000 en buenos aires la verdad circuito 8 muy buena carrera dos competencias y lo positivo de este tc 2000 que no solamente ha ganado en cantidad de autos sino también en calidad no nos olvidemos que están los mejores equipos del super tc 2000 trabajando en este tc 2000 que en su mayoría casi en un 95 por ciento tiene pibes que vienen de la fórmula renault chicos jóvenes que van haciendo su camino tenemos que hablar de seis carreras hasta acá en tres fechas seis ganadores distintos ha repetido fiat su marca que ha ganado tres carreras el pro racing pero con la salvedad que siempre fue en la segunda ustedes saben que se invierte la grilla entre los 12 primeros de la carrera inicial muy bien farroni con un auto fantástico viene el peluche cáceres que hizo la pole position después no hubo suerte para el psg 16 team y en especial para el piloto mendocino farroni ganó la primera carrera el equipo ram que en las últimas siempre ha estado adelante y en la segunda carrera un nuevo ganador en la categoría como es junior calamari el piloto de la pampa el pibe que el año pasado ganó su primera carrera en la fórmula renault este año de lleno en la categoría le dejaron la posibilidad de ganar de la primera fila y lo hizo realmente muy bien el tc 2000 tuvo todo cantidad de autos un lindo circuito correr en buenos aires siempre es grato y además fricciones piñas despistes para todos los gustos como siempre le digo este joven tc 2000 que otra vez aprobó el examen y de a poquito sigue creciendo transformándose en una de las categorías que más ha crecido en los últimos años dentro del automovilismo argentino